Buenas, buenas noches, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy tenemos un montón de invitados por aquí, y una musiquilla de fondo que voy a quitar al momento, y bueno, los mejores que nos vayamos presentando, y bueno, en mi caso soy Castor, de Castor Tech, y bueno, hace un año que estoy en la movilidad eléctrica, al final me decidí por un Tesla Model 3, y básicamente eso es lo esencial, por saber, yo voy a un año y un mes con el coche. Hola a todos. Buenas, buenas noches. Buenas. Muy buenas. Bueno, pues os pregunto también a todos en la ronda, ¿cómo fue vuestro canal, por ejemplo, y qué coche es el que tenéis, y qué coche tenéis ahora actualmente? ¿Abran, por ejemplo? Vale, empiezo yo. Pues yo me llamo Abran, tengo el canal Abran Powers, y tengo el MG4 Luxury desde hace seis meses. Llevo ya unos 19.000 kilómetros, y mi experiencia con el coche es buenísima. O sea, tuve antes que este coche tres Toyotas Prius, el último enchufable, y el Prius enchufable que me compré, me lo compré buscando un coche eléctrico de segunda mano, pero claro, yo desconocía mucho el mundo, como le pasa a mucha gente, desconocía mucho el mundillo este del coche eléctrico, y estuve buscando un coche eléctrico de su mando, pero tenía el miedo de, joder, de segunda mano me lo compro en Madrid, y cómo lo traigo. Desconocía el tema de los cargadores, o sea, no tenía ni idea. Y ya cuando me compré el enchufable, el Prius enchufable, yo me bajé las aplicaciones y digo, joder, pues si hay un montón de cargadores, y esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Yo pensaba que lo cargas en casa y que había pocos puntos de carga. Y ya después del Toyota Prius enchufable, pasé al MG4. Ok, Javier. Mi canal no me mate mucho con el nombre, es Javier Nión, y nada, soy taxista de Coruña, tengo un Nissan Leaf de 40 kilovatios, y que ya llevo tres años con él, y 170.000 kilómetros, y por ahora muy contento. David. Pues por seguir un poco la ronda, yo lo mismo que Javier, tampoco le di demasiadas vueltas a la cabeza. Mi canal se llama David Carrascosa, simplemente también, pues bueno, sobre también temas de los que estamos hablando aquí. Y el que yo tengo ahora, pues bueno, he pasado por varios coches eléctricos, ya os iré contando, pero el que tengo ahora mismo es el rojito que tengo detrás mío, que es un Zoe del 2020, y la verdad que muy contento con ello. Guillermo. Bueno, pues buenas noches. Me llamo Guillermo, yo canal de YouTube no tengo, sí que tengo, pues, creé en su día el grupo, vamos, del MG4 de Telegram, y bueno, hay mucha gente que conozco de allí, y bueno, yo me metí en esto de los coches eléctricos, pues allá por el año, en agosto del 2018 tuve el C0, que le sigo teniendo, y luego en enero del 2020 compramos el Seat Mii, y decidimos apostar en casa por tener esos dos coches. Desde agosto del 2020 solo tenemos esos dos coches eléctricos, y es con los que nos movemos para el día a día, y con el Mii, pues como nuestros abuelos iban con el 600, por todos los lados de España nos movemos con él. Ahora mismo tiene 56.000 kilómetros, y súper contentos con él, y bueno, y nos apañamos, vamos los cuatro de la familia, pues a todos los lados, con nuestras sombrillas, con nuestra nevera, y no nos se nos pone nada por delante, nos hemos recorrido media España, donde queremos ir, vamos, hay que programarse las rutas, y nada, y yo soy súper contento de la movilidad eléctrica, no puedo decir otra cosa. Roling Electric, Ángel. Hola, buenas noches a todos, pues me llamo Ángel Camas, y mi canal es de Roling Electric, y bueno, me dedico a pegar chispasos. Tengo unas pocas de cosas eléctricas, y entre algunas cosas, pues tengo tanto un tuici, como moto eléctrica, como patiente, como bicicleta, que tengo bicicleta de 2010, ya estaba yo montado en bicicleta eléctrica. Tengo un MG4 estándar, y también tengo un Leaf. Muy bien. Emilio. Bueno, hola a todos. Yo estoy todavía con la comida en la boca, estoy cenando casi, ¿eh? Y bueno, pues yo desde niño tengo una conciencia verde, siempre la tuve, no sé el porqué. Y bueno, pues desde que tengo casi uso de razón, reciclo, cuando nadie reciclaba, y luego todo ha ido, poco a poco en mi vida, pues abandonando los combustibles fósiles. En mi casa no dependo del gasoil para la calefacción, tengo una bomba de calor, he puesto placas solares, mi bici es eléctrica, y la consecuencia final ya era llegar al coche eléctrico. Iba a comprarme un Kia en Iro, pero tardaban un año y pico en dármelo, me fallaron muchas veces. Luego reservé, estaba en el canal del MG4 con vosotros, lo reservé. Creo que soy de los tres o cuatro primeros que tuvo la reserva, porque tuve una amistad que lo conseguí casi reservar el día antes, ya sabía los precios y demás. Pero se cruzó mi camino un Kia EV6, una oportunidad única, y la tuve que aprovechar. Y bueno, estoy con el Kia EV6 muy contento y disfrutando del cambio como vosotros. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos habéis juntado al live. Voy a poner poco a poco los comentarios que estás diciendo, mientras que mis compañeros van hablando. Y así, de una manera, saludamos al mismo tiempo que vemos los mensajes que nos están mandando a través de todos los canales. Una pregunta que os tengo a todos es, vamos a ver, ¿hace falta tener un cargador en casa para pasar salido a un vehículo eléctrico? ¿O llega con los cargadores que hay alrededor? ¿O vosotros, como lo veis, estos coches solamente son para gente con una carga en casa? ¿O también están adaptos para las personas que no tengan la posibilidad de tener un cargador en casa? Diría que hiciéramos más o menos en el mismo sentido. Abraham, pues, Javier, David, Guillermo, Ángel y Emilio. Venga. En mi punto de vista, lo puedo decir también, yo pienso que necesariamente no, pero tiene mucho que ver también con tu entorno y cómo son los precios. Sabéis que ahora últimamente ha bajado, por lo visto, Tesla los precios. Esperemos que las otras empresas también lo bajen un poquito, porque la verdad es que el año pasado con el estado de la subida subieron todos, pero cuando ha bajado el precio de la luz parece que se han olvidado de bajar un poquito también ellos el precio. No digo más. Pues, en mi caso, cuando me compré el primo enchufable, me puse una instalación solar en casa y después fui poniendo batería y fui ampliándola. Y, claro, tengo un cargador sencillito que me llega hasta 3,5 kilovatios, tiene 6 amperios y ya te sobra. O sea, ahora me he pasado, porque antes lo cargaba en puntos gratuitos, pero es que ya ni me molesto a acercarme. Ahora tengo una tarifa de Iberdrola que son 3 céntimos el kilovatio y son unas 6 horas, de las 1 a las 7 de la mañana, que te da para unos 21 kilovatios, o sea, suficiente para mi día a día. Y yo pienso, en mi caso sí, porque lo cargo en casa y en los viajes largos, pues, los cargadores es rápido. Pero hay un compañero de Murcia que se compró un MG4 y coincidí con él en una revisión en Murcia y me comentó que él no tenía cargador en casa, que él cargaba en los puntos de carga y llenaba su batería como cuando va a una gasolinera, llenas tu depósito, lo dejaba aparcado y lo utilizaba día a día porque se movía más bien por ciudad. Entonces, claro, depende de la situación de cada uno. Sí, yo pienso que, a ver, obligatorio, obligatorio tener el cargador en casa no es, o bueno, un cargador o un enchufe, pero sí muy recomendable. Yo, por ejemplo, en ese sentido soy un privilegiado porque tengo un centro comercial bastante cerca, al que voy bastante. Aquí en Galicia llueve bastante y, bueno, llevo a los niños a pasar allí y, bueno, aprovecho y cargo el coche, sobre todo, al principio. Luego puse un enchufe y compré un cargador de estos de enchufe Xucco, de 3.6, pero la verdad, algún día no me llegaba. Entonces, al final acabé poniendo un cargador normal. Normalmente cargo a 5 kilovatios y me llega para cargar en toda la noche. Y en cuanto a la recarga en carga rápida, ahora aquí valió bastante la cosa. Yo cuando compré el coche había un único cargador de 22 kilovatios, un trío de 22 kilovatios. Al año siguiente seguía habiendo solo un USB cargador de 22 kilovatios. Sin embargo, al año siguiente ya pasamos a tener un cargador de dos tríos de 50 kilovatios. Y mirar cómo cambió la cosa, que ahora, tres años después, tenemos, aparte de lo que acabo de decir, tres cargadores de 50 a mayores, dos de 60, uno de 100 y uno de 150, que instalaron este año. O sea, un cambio bastante... ¿Cuánto que no te suele hacer al día con tu taxi? Más o menos, de media. Normalmente no paso mucho más allá de los 150 kilómetros, pero bueno, depende. A veces te sale un viajecito y sí, te pasas. Y lo que hago muchas veces, por ejemplo, cuando voy al baño, ahora que tengo tanto cargador, bueno, tanto no, pero bueno, al lado de Ander, lo que había antes, hay bastante más, pues aprovecho y voy al baño cuando voy a cargar. Diez minutos, ¿eh? A lo mejor que me he hecho, que solo me he hecho diez. Que algunos piensan que me he hecho aquí 20 minutos, media hora. No, no, diez minutos no recuperas mucho, pero a lo mejor recuperas 30 o 40 kilómetros, ¿qué te da para acabar el día? O sea, que con una carga diaria, de media más o menos, es con lo que te apaña. Sí, exacto. Y eso que el mío es el de 40 kilovatios. Es bonito, ¿eh? Tener un taxi con 40 kilovatios y un montón de años, además, y 170.000 kilómetros. Sí, prácticamente la misma autonomía que al principio. Yo calculo que como mucho le perdería 15 o 20 kilómetros, no más. O sea, sigue teniendo, como hablamos los Nissan Leafs, todas las rayas por ahora tienen. Bueno, está genial. Pues mirad, ese es uno de los mejores ejemplos, porque al final, Cabo, tú eres de los que más, digamos, castigas la batería y castigas un poco todo lo que, los sistemas que llevan este tipo de vehículos. Y bueno, yo en mi caso, como veis, ese es mi coche, ese es mi garaje y no está enchufado a nada. Es decir, no tengo cargador. Si es cierto que yo tengo la ventaja, también se ha dicho, tengo la ventaja de vivir en una gran ciudad, y que el coche que tengo tiene un cargador en alterna de 22 kilovatios. Que eso también, pues bueno, facilita mucho el tema de si vas a un centro comercial o cargadores como el que decía Javier, los tríos. El tema de ir a hacer la compra y un cargador de pago. No hace falta que sea un cargador gratuito, pero un cargador de pago, pues mientras que estás haciendo la compra, has cargado el coche entero, porque a 22 kilovatios, pues una batería de 52 la terminas cargando en una hora, el tiempo que haces la compra. Con el anterior coche que tenía, una Zafira, el cargador de alterna era solo de 7 kilovatios. Y eso sí que se notaba. Eso sí que se notaba a veces el agobio de no tener un cargador en casa. Pero más bien era el agobio, pues porque ibas a un cargador, Iberdrola no te lo mantiene. Bueno, en este caso normalmente los que más cerca tenían eran de Endesa y la verdad que no los mantenían mucho, porque Endesa, bueno, digamos que cobra la subvención y no los mantiene demasiado. Y los de Iberdrola, pues el problema que tuvimos, lo que acababa de decir antes Castor es el pedazo subidón que hicieron, que prácticamente te salía al mismo precio cargar en Iberdrola a 50 kilovatios que el darme un paseo, irme hasta los cargadores de Tesla Alcovendas y cargar en 15 minutos a 100 kilovatios. O sea que dentro de lo que cabe, pues bueno, yo no he necesitado, también se ha dicho, yo estoy en la menos 2, el coste de la instalación del cargador, muchas cargas fuera tengo que hacer para rentar la instalación del cargador, yo además vivo en un piso, no me puedo poner placas solares, pero si es cierto, por ejemplo, como Abraham, quien tiene la opción de poderse poner unas placas solares, tirar directamente con placas solares, pues oye, si es cierto que la rentabilidad del coche sí que es mayor, pero yo quizá el coche eléctrico lo cogí un poco más como Emilio, un poco esa conciencia verde y realmente no lo hice simplemente porque me fuera a salir más barato. También os puedo decir, sí que tengo ahora justo, tuve una avería en el coche eléctrico y ahora mismo tengo un térmico y ya os puedo decir que lo que más extraño es el coste mensual de moverme la misma cantidad de kilómetros. Muy bien, Guillermo. Pues yo, como decía el compañero, él dice que tiene la gran suerte de vivir en una gran ciudad, pues yo tengo la gran suerte de vivir en un pueblo en el que, pues por suerte puedo tener una casa con su patio y yo no tengo un Wallbox, es más, con el mí me la regalaron y le vendí porque me apaño perfectamente para cargar los dos coches con uno, hice una instalación con un enchufe suco y con eso me apaño perfectamente y llevo ya pues desde el 2018 cargando los coches así. Estoy pendiente que me pongan las placas solares, pues ya he puesto toda la casa por bombas de calor y bueno, pues este invierno ya lo empecé a notar, ¿no? Bueno, tenía gasoil, tenía pele y este año pues hemos aprovechado el tema de las subvenciones y bueno, siempre he tenido esa conciencia verde y de respetar el medio ambiente y también el bolsillo familiar, ¿no? Y bueno, pues yo llevo ya muchos tiempos gastando cero dinero en cargas porque tengo una tarifa, tengo un bompreo y tengo una tarifa que el sábado es gratis, pues entre lo que cargo el sábado es gratis en casa, que cargo los dos coches enteros y luego lo que cargo en Aranda de Duero que hay Lidl y Mercadona y Aranda es un pueblo de 40.000 habitantes y coches eléctricos, pues hay pocos entonces siempre los tengo disponibles, vas a comprar y cargas gratis, ¿me entiendes? Y luego aparte hay muy buena infraestructura en Aranda si quieres, pues cargadores, puntos de carga rápido, pues hay 5 o 6, el ayuntamiento ha puesto también con Iberdola varios de 7 y de 22, o sea que no tienes problemas para cargar, pero vamos, o sea, a mí allí voy a los sitios de carga gratis y cargo en casa y luego cuando voy a los viajes, pues pues planificas las rutas y donde toca. Por cierto, Endesa también ha bajado los precios hoy de sus cargas a 35 céntimos. A mí me salen aún a 60. Sí, bueno, yo he visto fotos que ya salían a 35, no sé, a lo mejor han sido en todos. Sí, 0,36. 36, los cargadores de 150 kilovatios, los grandes de 150 kilovatios también hacen algo. Eso ya hace dos semanas de lo de Endesa y de hecho el bono este que ponen de 50 kilovatios pague yo menos de 12 euros por él hace dos semanas. Ahora vale que sí, ¿no? O sea que te salen unos 25 por ahí. Salen menos, sí. Y te dieron la tarjeta, ¿no? Para cargar la tarjeta, Luis. Bueno, en teoría me tiene que llegar a casa. Estoy esperando por ella. Yo tengo la tarjeta, pero también te va a decir la aplicación. Yo hace lo mismo. Sí, yo tengo la aplicación. Lo mismo, pero más cómodo. Bueno, seguimos hablando un poco de... Yo tengo una gran suerte de ir en el campo. Yo sí que tengo suerte. Con las gallinas y aquí tiran en el campo. Y bueno, placas solares, baterías y toda la historia. Y los coches eléctricos, pues a cero euros. Por 300 kilómetros de redonda, pues voy a cero euros siempre. Después en viajes como es normal y estamos hablando, pues a lo que esté en el precio del kilovatio y a viajar con él, a hacer lo posible posible. Siempre estoy cargando con chuco, ¿vale? Hay mucha gente que se echa la mano a la cabeza cargando siempre con chuco. Yo no tengo problema, ¿vale? Yo puedo cargar 24 horas con chuco, tanto un coche como otro, como todo lo que tenga. En diferentes chuco. Tengo una potencia más o menos de placas sobre unos 7 kilovatios. Y más el tomo de baterías que tengo y cada vez tengo más baterías montadas para descartar toda la energía posible. Y siempre todo reutilizado. Tanto placas como baterías como todo. Yo sigo el ciclo, ¿vale? Yo no he comprado nada nuevo, nada más que el inversor. Todo lo demás, todo reutilizado. Siempre. Y nada, poco más que contar, ya os digo que siempre voy cargando con chuco y hasta ahora mismo nunca he tenido ningún problema. Ella tiene unas pocas de coches eléctricos. Y más los que tienen que venir. Ya hay un poco rolling por la parte del chuco y sobre todo por los viajes. Yo siempre lo he dicho, el problema del chuco no es el chuco, ni el coche. Es el tipo de enchufe o la instalación que tengas. Tienes una buena instalación. No es de hace 50 años. Cargar con el chuco, pues no tienes ningún problema. El problema es... A ver. Las instalaciones con sus protecciones, claro. Y un cable gordito. Está claro. Por lo menos 4 metros o 6 incluso. Sí, yo puse 6 para tener menos perdida. Es lo ideal. Yo en realidad empecé cargando con el chuco, pero me cansé, desmonté el cargador. Y en el jardín me puse una caja estanca donde meto el tipo 2, conector tipo 2, que sale de casa. Me abro mi caja, salgo mi conector y directo. Ni chuco ni nada. Ya está. Con un cargador de estos de enchufe, pero lo desmonté y lo dejé preparado para eso. Yo igual, pero los tengo cargados en la pared. Simplemente ya está. Claro. Está muy cómodo. Y el sugo no está. O sea, esto al cargador y al tipo 2. Claro, no. Yo sí, yo sí. Yo sí lo tengo. No padezco conectar más cosas. Y le puse un contactor wifi, que yo, por ejemplo, ahora lo tengo programado a las 1 de la mañana. Se me enciende y a las 7 se apaga. De forma que por la noche me lo carga. Con la tarifa de 3 céntimos, que está genial, la verdad. ¿Cómo es? Emilio. Bueno, pues quería haceros un apunte respecto a lo de Endesa. Que, en efecto, la rebaja ya fue hace un par de semanas. Yo creo que la primera fue Ionity. Hizo una pequeña rebaja Ionity. Luego hay con Endesa. Ha ido Tesla. Esperemos que sea el comienzo. Y el que está esperando por la tarjeta de Endesa, que le va a llegar. Y si quiere 2 o 3, que pida. Y te llegan 2 o 3. No te cargan y siguen llegando. A mí me han llegado 3. Pero yo lo hice por error. No me llegaba, volví a ticar y me llegaron otras. Bueno, respecto a si es necesario o es indispensable cargar en casa o no. Bueno, indispensable no lo es. Te facilita muchísimo la vida si puedes cargar en casa. Y quien lo mide desde un punto de vista de inversión, porque al final todo el mundo está intentando hacer sus cálculos, ¿no? Porque la inversión a veces en un coche eléctrico, pues es muy cara. La inicial, pues es mucho más barato, obviamente. Entonces, esa tranquilidad que te da el llegar a casa y conectarlo como si fuera un teléfono móvil y ya está. Pues te permite hacer una vida muy tranquila. Yo vivo en un pueblo también, ¿eh? Pero no es indispensable. Creo que la clave está en el perfil del conductor. O sea, si el perfil del conductor es el de no viajar mucho, pues yo con una carga completa del coche, en contexto urbano, interurbano, la hago 450 kilómetros sin despeinarme. No me hace falta estar pendiente de cargar en ningún sitio. Si yo tuviera un perfil de viajar muchísimo, pues entonces quizás sí sería deseable poder salir de casa con el coche cargado al 100%, posiblemente. Y respecto a cargar en suco, no, pues no le veo problema. Yo he cargado en suco y los que habéis apuntado que la clave está en la instalación. Si pones muchas horas cargando en suco, en mi caso en el suco que yo probé, se calentaba muchísimo. O sea, a mí me daba miedo de que ese calentón derritiera el enchufe porque era muy caliente. Y recomiendo a quien pueda, pues, instalarse un punto de carga en casa porque la subvención es muy grande. Es un 70%. Si vives en un, quizás, rolling electric, en un núcleo urbano, o sea, en un término municipal de menos de 5.000 habitantes, es un 10% más. Es un 80%. Mi instalación fue de 1.500 euros, devuelven unos 1.200. ¿Y después tienes que abordar después? Bueno, en la tienda. ¿Tienes? ¿Perdón? ¿Tienes que abordar después, al final de año, la renta? Sí, claro. Cuando haces la declaración de la renta, vas a tener un ingreso de 1.200, más o menos, que es en mi caso, y vas a tener que declarar de acuerdo con lo que, de tus ingresos, vamos. Cada uno declara, pues... Las que son exentas, las que, las únicas que son exentas son las de fotovoltaica y eficiencia energética. Quizás el gobierno las ha declarado exentas. O sea, si pones placas solares o haces lo que he hecho yo, lo de mejorar la eficiencia energética, yo he subido, tenía la casa B, pasé a A, y entonces, con eso, esa subvención a la que opto, si me la dan, pues va a ser libre de tributación. Esas, en momento, son las dos únicas que son exentas. Hay una cosa más, por ejemplo, donde yo vivo, en el término municipal, para pagar el IBI, sabéis que algunos términos municipales hacen una exención del 100%, otros el 50%, en mi caso no, hacen un 15%, 15% si tienes vehículo eléctrico, pero otro 15% si tienes punto de carga. Por lo tanto, por ahí, también vas a recuperar la inversión. Entonces, bueno, que cada uno que lo valore, que si tiene donde poder ponerlo, pues no es muy caro y existe esa subvención que es mayor que la que hay para comprar vehículo eléctrico. Yo ahí, de todas maneras, Emilio, como apunte, es un poco lo que dice Fernando Gómez en el chat, que las subvenciones, yo tampoco diría a la gente que cuente con ellas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Madrid, olvídate de cobrarlas porque llevan mucho tiempo agotadas, nos han pedido segundas fases. Aquí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, tener en cuenta que están dando ahora algunas del Moves 2. O sea, sé que Telita, tanto con el retraso como con la aplicación de fondos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, sé que en otras comunidades van como un tiro. O sea, lo pones y poco más que no te ha venido el instalador y ya te han hecho el ingreso de la subvención. Lo único que aquí yo sí os digo es que lo miréis, que lo miréis en vuestra comunidad, cada uno en vuestra comunidad, porque depende mucho de la comunidad. Y como dice Emilio, yo, por ejemplo, aquí en Madrid, un coche eléctrico tiene subvención de hasta el 90% en el impuesto de vehículos mecánicos y en el IBI te lo rebajan sí o sí. No te lo hacen por el PDR, pero sí te rebajan el IBI si tienes un vehículo eléctrico. Sé que nosotros, de donde venimos, de otro de los pueblos de aquí de Madrid, el IBI te hacen una rebaja del 50% y en el impuesto del vehículo te hacen un 100% directamente. Por eso, que lo vean directamente en su comunidad ahí, Emilio. Yo eso sí que lo aconsejo. Sí, estoy de acuerdo. Lo único es que sí le diría a todo el mundo, tanto para coche como para punto de carga, que nadie piense en el corto plazo en el tema de las subvenciones, en absoluto. Pero mi sensación, yo estoy en un par de grupos de Telegram sobre el plan Moves, uno de ellos de Tesla, que es enorme, enorme, muchos de Madrid, la gente lo cobra. Lo que pasa es que lo cobra dos años después. Tarda muchísimo. Entonces, si es cierto que no hay que tenerlo como punto de partida, es decir, me lo van a descontar ya o eso no, hay que olvidarse y ya llegará. Pero teóricamente, aunque se acabe el presupuesto, le van a volver a inyectar. Todo el tiempo están inyectando mientras siga en vigor. Yo en mi caso os cuento en Castilla y León, yo el Moves 2 le he cobrado tras 23 meses de esperar. Pero se cobra, o sea, que al final, y aquí en Castilla y León, adicionalmente, tenemos una deducción del 15%. En coches, que ahí pueden valer hasta 40.000 con impuestos incluidos. Por eso ahora mismo aquí el Model 3 en Castilla y León, si vives en un pueblo y las chatarras, pues te puedes quitar 11.700 euros. Se te queda súper bien. O sea, es coches a mí. Pero esa deducción que hablas es en la declaración de la renta. Sí, yo a mí la declaración de la renta, lo que pasa es que luego ahora con él, cuando manda el Moves, he tenido que hacer una declaración complementaria porque, claro, tú lo que te deduces es la factura del coche, pero, claro, como te dan el Moves, eso no las paga. Entonces, lógicamente, lo tienes que hacer una declaración muy complementaria. Yo he tenido suerte y no sé por qué, pensaba que me iban a soplar dinero y al final la cuenta me ha salido que me debía 130 euros y al final no la he hecho porque realmente tendría que hacer una solicitud de Hacienda para que me lo devolverían esos 30 euros y, lógicamente, no va a perder el tiempo en que Hacienda me devuelva 30 euros. Como comprenderás... Me pasó esa misma suerte y, además, la desconocía, que son las más alegres de todas y es que no sabía que Castilla y León y Asturias, no sé si hay alguna comunidad o más, pero me dijeron esas dos, este año la declaración de la renta tenían esa exención. Navarra también lo tiene y a Rioja, pero la mejor es la de Navarra y la de Castilla y León. La de Castilla y León te puedes quitar hasta 4.000 euros. Te puedes quitar. Bueno, a mí, ojo, me ha supuesto en la declaración de pagar 600 y pico euros a recibir 1.200. Claro, no, no, que sí, que sí. Ha sido una sorpresa que ni te cuento. La única connotación que tiene es que luego cuando, si has pedido moves, tienes que volver a ir a hacer, a rehacer esa declaración donde presentaste la deducción porque tú imagínate que pagaste 30.000 por el coche y te han dado 7.000, pues realmente tú lo que estás pagando es 23.000 por el coche. Entonces la deducción es menor. Yo eso lo he hecho y al final en la cuenta de esa declaración lo que os he dicho, me salía que me tenían que haber dado 30 euros más Hacienda por otras deducciones que tenía como era conjunta con mi esposa, pues no sé, eso es lo que salía en la renta web y ya está. O sea que... Hay una manera de hacerlo para no tener que hacer la complementaria, yo no soy experto en el tema, llamé por teléfono a Hacienda y es que cuando hagas la declaración, en vez de poner el precio de compra del vehículo, le restes los 4.500. Claro, sí, sí, pero es que el dinero es mío y entonces a mí dame el dinero y luego la subvención si me la das ya haré las cuentas. Sí, pero da igual a mí, me da igual restarle... No, pero tú, al hacer la declaración me refiero... Sí, 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 sí. Y si no te la dan... Vamos a poner 40.000, te da igual restarle 40.000 que le des te 5, que 10, que 15 porque no te va a dar más. No, o sea, no, pero en mi caso no era así, o sea, en mi caso el mío a mí me costó lo que tenía en la factura eran 16.500 euros porque yo le compré en el 2020 que era cuando era eso y no voy a quitar 4.000 euros de una cosa que es mía y no sé si me la van a dar o no me la van a dar. Madre mía. Y yo que me he comprado... Yo me he comprado el coche porque me gustaba y me he olvidado de eso, ¿eh? Madre mía. Bueno, yo no lo sabía, ¿eh? Para mí ha sido una sorpresa. Imaginaros qué sorpresa. Sí. Hacer la declaración y que de repente te digan que lo puedes meter. Sí, pero eso es... Es eso, dependiendo de la comunidad. Simplemente una cosa, chicos. En el chat decían uno, Javi García, creo que era, que pedir las subvenciones era difícil. ¿Creéis vosotros que es difícil? ¿Os ha sido difícil a vosotros pedir las subvenciones? A mí, en concreto, no. O sea, ha sido paciencia. O sea, yo a mí me presento el concesionario... Yo tenía muy estudiado el BOE, vamos, que al concesionario se lo daba más caos. O sea, yo me me empollé el BOE del MOVES II y al concesionario se lo daba más caos. Yo sabía lo... Les decía cómo me tenían que hacer la factura, todo. Ellos lo presentaron, paciencia, llamaba de vez en cuando a la Junta de Castilla y León, al departamento correspondiente, sí, sí, está en trámite, está en trámite, está todo correcto, está todo correcto. Llegó un día la carta de pago, que eso fue un año antes de que me pagaran. Sí, sí, todo correcto, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Hubo selecciones de por medio, cuando hay selecciones no se suelta un duro hasta que no se forma el nuevo gobierno. Cuando se formó el nuevo gobierno, pasaron los meses, y en septiembre del 2022 me la pagaron. Paciencia y ya está, no farragosidad, pero sí que sé de otra gente que son un poco busca vueltas y están todo el día pidiendo papelitos y se dejan caducar certificados y te los vuelven a pedir, pero vamos, mi caso no tuve, pues bueno, para la paciencia y nada más, no puede. Lo ideal es lo que dice aquí, estoy leyendo uno, tal Fernando Gómez, que dice que las subvenciones tendrían que ser directamente descontadas del precio. Sería... Hombre, claro. Y es lo que ocurre en muchos países. ¿Cómo ha pasado con los PIB y todos estos planes que teníamos? Sí, pero el problema está que si el gobierno tarda dos años en pagar, los concesionarios te hacen una peineta, así, te dicen, voy a estar yo dos años esperando porque me pagues tú las subvenciones de 500 coches. Entonces, bueno, pues al final... Claro, una norma se cansa. La documentación, no es que sea complejo presentar el MOVES, pero claro, es una documentación con una terminología que no utilizamos habitualmente y parece como que se nos viene todo arriba, pero bueno, no es complejo. Hay que empollarse el BOE porque hay muchas... Yo sé de gente, pues que en el... Ha habido casos de gente que ha perdido parte de la subvención pues porque en el concesionario le decían que daba igual al nombre de quién está al coche que había que achatarrar y el coche achatarrar tiene que estar al nombre del que compra el coche nuevo y había gente que le dijeron que no y yo sé de gente que ha perdido la subvención o que en el mejor de los casos al final la han dado sin achatarrar, pero yo sé de gente que ha perdido la subvención, una persona, conozco que ha perdido la subvención por ese tema. Pero no solo no solo que está tu nombre, sino que tiene que estar un año tu nombre. Sí, 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 un año tu nombre, claro. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y luego las connotaciones del MOVES 3, que el MOVES 3 hay que tener el coche cinco años en propiedad desde que te conceden la subvención. O sea, que no se le olvide a la gente, la gente que ahora nos gusta comprarle unos coches y cambiarle rápido, ojito, que a lo mejor te llega luego la sorpresita, ¿me entiendes? Yo recomiendo que la gente se meta en un par de grupos que hay en Telegram o en foros en los que la gente lo va explicando porque hay detallitos que podemos fallar tan simples como que la factura o los pagos tienen que estar firmados por el banco y con sello. Sí, sí, sí. Y resulta que tú eso si no lo haces ya, si no lo tienes ya, el año que viene tú le dices a tu banco que te dé una factura de este año que has pagado o el concesionario que te dé una factura se ya la firma y ya no la tiene. Ya estás perdido. Claro, y el pago no tiene que ser de una vez. ¿Que tiene que ser como? El pago tiene que ser de una vez. Sí, tiene que ser de golpe. Exacto, completo. No, yo no. Para ahora de lo de los cinco años. Yo lo hice en tres partes y no hubo problema. Pues, ¿y lo has cobrado? No, no lo he cobrado pero lo he preguntado antes. El único que me dijeron es que tuviera las tres facturas firmadas y selladas y que coincidieran con la factura del coche. Entiendo que sería, te referirás a las tres transferencias que hayas hecho. Eso es. Tres facturas no creo que tengas. Tendrás una única factura Claro, es que tú tú solo puedes tener una única factura con un único pago. O sea, de hecho te tienen que hacer un cambalache que si tú has dado uno dinero al principio una señal te lo tienen que devolver y tú has sido todo en un pago. Fíjate qué cosa. Si no, te lo pueden echar para atrás. Yo la señal me la devolvieron por detrás. Me hicieron una transferencia por detrás. Exacto. Yo sabía que lo tenía que hacer así y cuando di la señal digo, está la señal cuando el coche se pague me la vais a tener que devolver. Sí, 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 no hay problema. Y no, vamos, que yo con mi concesionario cero problemas al contrario, vamos. O sea, la verdad es que súper bien. O sea, hay mucha gente que lo está perdiendo por eso, los pagos porque no es un único pago. O sea, cuando no lo hacen un único pago están teniendo problemas. O sea, por tal de decirte que no te buscas la puerta. No, no, si te quieren buscar las vueltas te las buscan. Yo recomiendo una vez más eso, que intenten, hay un grupo de hecho que está por comunidades autónomas, que intenten meterse en esos grupos y que no tengan ninguna vergüenza en llamar a la comunidad autónoma correspondiente y hablar con el plan Moves, porque lo hablas y te van a explicar, mira, aquí es así, no son iguales en todas las comunidades autónomas. Yo creo que el problema de esto viene del que paga, que pagamos todos, todos los europeos, que esto viene con fondos europeos y la comunidad europea debería tomar cartas en el asunto y decir cómo se tiene que dar el dinero. El dinero tendría que ir directo, o sea, pasar al gobierno de España y del gobierno de España a los concesionarios y de los concesionarios a los particulares, ¿me entiendes? Porque esto al final se quiere contentar a todas las autonomías porque al final yo lo que veo que somos un pequeño, somos un reino de taifas y todas quieren una y cada una va a su cuenta y esto al final es un dinero de todos, de la comunidad europea y esto tendría que ser, si queremos que el coche eléctrico vaya adelante, pues una de las cosas son las ayudas que para eso están, ¿me entiendes? Y para eso hay estos fondos europeos, o sea, que ese es el problema que hay que... Es porque no... Claro, si esto no es asilioso, si esto no es asilioso, no se puede perder dinero, ya sabes tú. Cierto. No, que es así, o sea, al final la burocracia en este país, pues bueno, hoy salía en la tele, no sé, en este programa de Risto Mejide, pues de... Que es que ahora mismo no hay personal, no hay personal en los ministerios, en las comunidades autónomas y vas a pedir cita a la Seguridad Social para que te hagan la pensión, para tramitarte la pensión y hay gente que se tira un año, seis meses, siete meses porque no te han cita en ningún lado, o sea, es que es una vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es que es así, o sea... No, estás cambiando por político. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un poquito de temática, si no os parece mal, y tendría una pregunta y es... Bueno, voy a hacer un combo, así va un poquito más rápido. En primer lugar, ¿habéis notado alguna diferencia de pasar de un vehículo plug-in o de combustión? Si habéis tenido alguna limitación por tener coches eléctricos y, como sabréis, hay muchísimos canales que, bueno, pues que o ponen aquí arriba el coche eléctrico o lo entierran bajo tierra. ¿Qué opináis? Más que nada para que la gente que no tenga un vehículo eléctrico que no sea el arme pero tampoco que piense que esto es jauja, ¿no? O sea, unos comentarios más o menos para decir cómo ha sido el cambio de... Bueno, yo por ejemplo tenía un coche diésel, he tenido un montón de coches de gasolina y, bueno, yo me lancé, ¿no? Pero bueno, pero yo tenía una seguridad de que teníamos infraestructuras, aunque la realidad es que tú no sabes la infraestructura que tienes hasta que tienes un coche que lo enchufas. Mientras que no tengas un coche que lo enchufas te parece que vas como a ciegas, que no hay nada por el mundo y yo, por ejemplo, yo por ejemplo tengo a tres minutos a pie, tengo dos supercargadores, o sea, dos cargadores de carga rápida, uno de 150 y uno de 50 y luego tengo a 10 minutos caminando en otra dirección tengo otros dos, 10 minutos para un lado 10 minutos para otro, 10 minutos pero bueno, estoy de otro país, en este país pues es un poquito diferente, aquí no hay nada gratis, no hay ningún cargador gratis, las cargas son bastante más caras que en España, os lo puedo decir también, Tesla vale 57 céntimos de euro en el horario normal y en el horario de eso de mucha carga son 59, tampoco es que mucho la diferencia, pero quiero decir que encontrar encuentras, vale, en casa yo al principio no cargaba en casa, cargaba siempre en supercargador de Tesla, estuve durante seis meses siendo supercargador que por lo visto le viene muy mal a la batería y yo aquí podría decir que bueno, puede ser porque la batería se precalienta y se enfría, o sea, no voy a decir nada más, será que sí, que es mejor la carga lenta y después empecé con la carga lenta en casa porque bueno, cogimos un garaje y el garaje tenía cargador y digo bueno, pues entonces pago una cuota más al mes, aquí vale 22 céntimos el kilovatio hora, da igual la hora ¿se ha cortado? no te escuchamos no te escuchamos se fue el sonido ¿se fue el sonido? ¿se fue el sonido? ¿eso te pasa por hablar de Tesla? por meterte con Tesla ya está ya está lleno de los micro de Tesla no se habla caca no se habla mal eso bueno, ni mal ni bien vamos a darle ahí ¿tú lo soyes, Castor? sí, te has quedado mudo a ti en el speech de antes la mitad no te lo oímos sí, pensaba que era mi adicular ahora sí cuando hablabas de que al final te pusiste un cargador en casa o empezaste a cargar en casa ahí se acabó en esto solo se te veía mover los labios no se me escucha ¿no? sí, sí, ahora vimos bueno, pues ya está os dejo vosotros hablar yo sí, me encuentro siempre con muchísima gente que me dice que el coche eléctrico no es viable tanto de la familia bueno, la familia ahora tenemos un familiar que también tiene un Tesla pero bueno, da igual la gente que me encuentro en el trabajo españoles, portugueses, suizos dicen que no es viable por nada del mundo y yo digo siempre que el coche eléctrico no es viable mientras que no tienes uno después cuando tienes uno te das cuenta de que bueno resulta que hay tantos cargadores o más que incluso gasolineras porque aquí por ejemplo en la ciudad está prohibido tener gasolineras tienen que estar a las afueras o sea que si tengo que llenar el coche tengo que ir fuera de la ciudad para llenarlo porque puede explotar y hay gente viviendo o sea, ¿sabéis el problema que hay con estas cosas? así que cargadores tenemos en muchísimos sitios no sé si lo he dicho en un rango de 20 kilómetros tenemos como 18 cargadores de carga rápida y después tenemos los de carga lenta el precio es de 10 céntimos de euro por kilovatio hora así que no merece la pena la carga lenta por el simple hecho de que se va a cargar fuera de casa en caso de que prefiero ir un ratito y no durante 5 horas o 3 horas para cargar un coche porque el Zoe creo que carga 22 pero el Tesla carga 11 entonces yo para cargar 60 kilovatios me hace falta 5 horitas y entonces pues para hacer 5 horas prefiero estar en el cargador de Tesla y estoy 40 minutos y me voy para casa bueno, digo yo la carga siempre contra más lenta mejor sí sí sí, está claro siempre que es carga lenta 3 kilovatios 7 kilovatios 11 kilovatios es carga lenta 3 la alterna es carga lenta de 11 kilovatios para abajo carga lenta sí, pero yo cargo hiper mega lenta sí, 2,3 3 kilovatios a 1.800 eso son cosquillas lo que pasa es que tiene muchas pérdidas así tienes pérdidas no, y depende del coche por ejemplo hasta que eso se gaste sí, eso sí las pérdidas te dan igual porque son solares pero tienes pérdidas en la conversión de alterna continua tienes pérdidas claro contra más baja con 1.8 directamente no te carga no, el Tesla tampoco tienes que tener mínimo 6 amperios 6 amperios lo mínimo también en MG4 si seguís el canal de 80% eléctrico que seguro que sí es súper interesante él recomienda siempre la velocidad más lenta posible las cargas pero siempre incide en que depende del coche y de la batería claro no es lo mismo cargar pues por ejemplo un Zoe que tenga una batería más pequeña pues que usted es la que tenga una de 60 o el mío que tenga una de 77 esos 3 kilovatios 7 kilovatios no son lo mismo incluso para la carga más rápida pues igual yo he hecho los cálculos de pérdida en el MG4 y cargando a 16 son entre 200 y 300 vatios de pérdida conforme vamos bajando 8, 13, 6 amperios son 400, 500 vatios de pérdida en la conversación al fin y al cabo para los que porque siempre nos vamos a los vatios a los kilovatios y demás historias pensarlo en tengo un tubo muy grande que me trae muchos electrones si tengo una batería pequeña va a desbordar contra más grande sea la batería yo por ejemplo Emilio decías el tuyo yo tuve antes una Zafira y una de las veces me dejaron una Zafira con la batería de 75 mismo cargador corriente alterna mismo cargador Tesla la de 75 tardaba unos 8 minutos menos en cargarla entera que la de 50 siendo todo lo mismo toda la misma infraestructura por debajo pero simplemente la batería de 75 aceptaba más chicha durante más tiempo hasta que llegaba a un punto en el cual pues ya empezaba a reducir pero esas curvas realmente pues bueno pues hacían que contra más grande sea la batería más chicha le puede meter yo en el Zoe la verdad que estoy encantado con la de 22 porque la verdad que estoy encantado en apenas dos horas yo he cargado la batería si el cargador es medianamente bueno y con los de Tesla los de Destination Chairs la verdad que de lujo por coger un poco aunque nos hemos saltado un poco todo el orden Castor por volver un poco a tu pregunta en referente pues bueno el tema de la carga del vehículo y demás y la transición yo mira yo he ido y he vuelto o sea yo me fui a Unión y volví al Diesel ¿por qué? pues bueno porque aumentar de familia por aquel entonces el único eléctrico que había era el Ion el C1 y el de Mitsubishi que nunca recuerdo cómo se llamaba Los Trillizos creo que era Los Trillizos no había más no había más y los cargadores aquí en Madrid había cuatro necesitabas unas tarjetas del ayuntamiento que era imposible encontrarlas que te las tenía que tener era prácticamente muy muy difícil usarlo que bueno luego nos fuimos luego nos fuimos otra vez a a usar el Fluence y el Zoe con eso pues bueno el problema que teníamos que nos teníamos que mentalizar un poco que oye pues eran coches para ciudad porque por aquel entonces el Zoe era 22 kilovatios el Fluence era muy pesado también era iba de lujo pero pero era muy cortito la autonomía que tenía y pues para un viaje se te hacía para un viaje cuando éramos pues eso jóvenes y demás historias que te podías hacer un Madrid-Barcelona de una tacada yo ahora a mí me haces un Madrid-Barcelona de una tacada y me has matado o sea ya te digo yo que no aguanto más de dos horas pero luego por ejemplo hemos ido a una furgoneta en la cual íbamos nueve personas nos hemos hecho un Madrid-Galicia y nadie se ha muerto en el camino simplemente pues planificábamos para oye salimos a las 10 pero igual que si lo hubiera hecho con el térmico salí a las 10 para llegar a las 12 y hacer el almuerzo para llegar a las 3 y hacer la comida para llegar a las 5 y hacer la merienda para llegar a las 8 y cenar y luego llegábamos allá a Galicia ¿vale? si es cierto que hacíamos más paradas porque teníamos la batería de 50 y yo me he tirado como castor con la Zafira prácticamente cargando no en supercargadores pero sí en cargadores de carga rápida porque los 7 kilovatios que tenía la Zafira para mí mi problema sí que fueron si no vas a ponerte un cargador en casa que el cargador embarcado del coche sea menor de 11 kilovatios es bastante desaconsejable fue mi mayor problema con el resto de coches con este encantadísimo porque vaya donde vaya siempre voy a cargar a lo máximo que haya un cargador en los centros comerciales aquí en Madrid por norma general 7, 11, 22 aquí todo 22 mínimo yo lo que pienso es que al final como segundo coche vale para todo el mundo o sea como segundo coche y bueno y si tienes un enchufe fácilmente en casa yo digo es más fácil que se extienda el coche eléctrico en el medio rural que en una gran ciudad porque aquí en los pueblos todo el mundo tiene un garaje con un enchufe es que vamos el 99% de la gente y si no le tiene en su casa le tiene a 5 vamos a 2 segundos andando ¿me entiendes? y luego ya el tema de viajes luego ya el tema de los viajes pues ya es yo viajo con el mí sin ningún problema pero es planificar y viajar tranquilo o sea nosotros hacemos 4, 5, 6 viajes al año yo ahora mismo he ido en el en el puente de mayo fuimos a Asturias desde Roa donde vivimos son 276 kilómetros yo siempre voy por carreteras secundarias paro por ahí en un pueblo que haya un cargador nos tomamos un café vemos el pueblo vamos conociendo España pasas por los pueblos la mujer le pregunto digo oye joder este pueblo que historia tiene vas conociendo la historia vas por puertos por ahí paras en una panadería y compras un pan cojonudo yo que se te paras ahí a tomar un beso hay un sitio un centro de interpretación ahí que había en los picos de Europa y tenían un cargador y ves el y ves el y cargas el coche yo ese viaje y luego donde hemos ido solemos ir a casitas rurales y esto pues cargas ahí en la casa y ya está y la ida gratis y la vuelta también pues Guillermo no sería campo de caso donde fuiste ¿eh? campo de caso no sería donde fuiste no, no donde fuimos era cerca de era una era una aldea vamos a decir al lado de andando se tardaba media hora de cangas Denise bajaba por el sella bajabas y qué bonito aquello macho bajamos por el pontón bajamos el pontón yo soy de Llanes vivo en el oriente de Asturias eso es territorio mío fuimos al fuimos al pontón bajamos por el pontón que nos decía la de la casa pero como habéis ido por ahí pues porque nos gusta y vas tranquilo y y ya está y vas conociendo España ¿no? cuando vas por la autovía no ves nada cuando vas por ahí pues ves un mirador pues me quiero parar aquí a echar un vistazo ¿me entiendes? o sea como viajaban antes la gente Castor decía una cosa muy importante de algunas ciudades de que las gasolineras están fuera a mí me pasó ahí en Asturias hace 15 días nos fuimos con el coche térmico Asturias y estuvimos en Campo de Caso tenía más cargadores cerca que gasolineras o sea se tenía tres gasolineras en lo que eran 150 kilómetros a la redonda prácticamente la zona esa de Campo de Caso que hay muy poca población realmente sí es muy grande pero muy poca población pues unas tres o cuatro gasolineras y con horario o sea no te quedarás con gasolina después de las 10 de la noche que no ibas a rellenar nada pero cargar tenías cargadores por todos lados o sea había más cargadores que gasolineras me llamó mucho la atención yo creo que una vez más si un coche puede ser un eléctrico puede ser el segundo coche de una familia o el primero depende de nuevo del perfil en tu caso Guillermo con tu perfil pues puede ser perfectamente el primer coche no el segundo si tú vas a un primer coche en mi caso nuestro caso en el medio de mi mujer es el primer coche no me ha cambiado la vida pero sí si tuviera un perfil de pues igual de trabajar en la carretera de ser viajante de conducir mucho y de estar condicionado a los horarios a que no puedo parar para disfrutar de un sitio o que de repente un cargador me falle o eso entonces sí pues entiendo que que un eléctrico puede tener complicaciones para el resto de las personas que hace dos tres viajes al año no sé en tu caso seis eres más afortunado pues pues o sea el coche para hacer vida normal va más que sobrado y para hacer viajes simplemente hay que planificarlos y yo en mi caso cuando tenía gasolina que era mi último coche de gasolina pues yo paraba cada dos horas máximo tres dos horas dos horas y media yo siempre he parado si no es por mi vejiga es por la vejiga de mi mujer pero siempre he parado no soy de los que monto un coche y llevo a Madrid de Asturias que va ni loco de jovencito en mi caso en mi caso si si me ha cambiado la vida lo de que a pasar del plug-in al eléctrico porque yo cuando iba con el plug-in cuando se me arrancaba la moto de combustible me cabreaba digo ya estoy contaminando ya estoy ya estoy consumiendo y decía porque esto no dura más porque no dura más y ya tenía que cargarlo además una batería muy pequeñita y cargaba a dos y medio a dos con dos me parece y y lo tuve dos años y la verdad es que ahora me arrepiento de haber comprado un coche eléctrico antes que el plug-in porque ahora tengo un montón de kilómetros no me va a arrancar nunca un motor de combustión es que el cambio es brutal y yo creo yo también aconsejo a la gente que tenga un poco de miedo que pase primero por un enchufable en cuanto pase por un enchufable y vea que con una con la parte de batería eléctrica puede circular sin contaminar y sin consumir va a querer más claro y cuando vea que se enciende el motor de combustión y te da coraje exactamente eso es lo que me pasaba a mí y ya el gusto de coger mi MG4 el primer día decir esto no me va a pasar más yo tengo aquí una buena batería y una buena autonomía y además una carga rápida que no tenía con el otro coche en otro coche era 2 amperios y tenías que estar una hora o dos horas esperando yo recomiendo más que el usar un híbrido enchufable que sería no está bien usarlo obviamente comprarlo comprarlo pues es un gasto muy grande y luego casi todo el mundo que compra un híbrido enchufable está deseando comprarse un eléctrico lo que yo recomendaría a la gente que tenga miedo es que se alquile un coche eléctrico y ya está sí, dame es una opción haz un viaje de vez en cuando alquílate un coche eléctrico o te des cuenta que puedes ir de aquí a donde sea con una parada pues ya está o que te lo dejo un amigo un amigo mío que habla de los eléctricos como si fueran lavadoras con ruedas siempre lo ha criticado siempre lo ha criticado tiene un Audi de escapotales 170 caballos le dejé mi coche nos fuimos por la van le dejé mi coche y dice joder cómo tira esto qué tirón tiene un tirón continuo claro porque el suyo tiene la curva de todos los de combustión con el par máximo y aquí tiene el par siempre y le encantó montaba las curvas y dice y qué coche hay esperando que le llegue el Zivester que a mí me gusta y se lo quiere comprar se ha sido de mentalidad después de haberlo probado bueno quizás para los suscriptores deciros una cosa que os suscribáis a los canales todos y mi primera experiencia de un viaje largo fue cuando bueno largo para mí es corto pero bueno es largo digamos que hice los primeros mil kilómetros del coche en más o menos una semana y media y teniendo el coche una semana y media nos fuimos a Barcelona desde Zurich vale y ahí sí que tienes miedo de no encontrar cargadores y de quedarte tirado vale y yo venía de un coche de gasolina porque tenía coche de gasolina hasta una semana antes de coger el coche eléctrico es decir lanzarse a la piscina así como hice yo quizás no vale porque digamos que yo sabía que aquí aquí prácticamente todos los días ves un montón de coches eléctricos cuando yo me compré el coche eléctrico había ya muchos coches eléctricos en carretera por lo tanto si ves otros coches en carretera tienes la seguridad de que vas a tener puntos de carga pero si en tu zona no hay muchos coches eléctricos pues no te puedes lanzar así a la piscina como hice yo pero quiero decir que yo me hice un viaje salí y llegué a Barcelona y después vine otra vez de vuelta a Suiza y después nos fuimos de Zurich a Coruña a Camariñas de Camariñas fuimos a Extremadura de Extremadura volvimos a Barcelona y no hubo ningún problema no me quedé tirado a ningún sitio y encontré cargadores en todos los sitios abiertos cosa que un año que fui con mi hermano recién sacado el carnet en aquella época con 18 años fuimos de Zurich a íbamos a Jaraíz a Extremadura y en Zaragoza nos tuvimos que estar esperando hasta que abrirse la gasolinera a las 6 de la mañana y esa experiencia con el eléctrico no la tuve y vale podemos decir tenías 18 años eso ya hace casi 30 años sí, sí, sí pero es que hoy en día en esa autopista aún hoy en la carretera de Barcelona a Madrid hay muchas gasolineras que están cerradas y te pone servicio 24 horas pero pone 0 24 y a las 23 te tienen que echar las vallas y se acabó te pasa con Cepsa te pasa con Repsol te pasa con un montón de empresas entonces la misma inseguridad que puedes tener con un coche de gasolina la puedes tener con un eléctrico pero yo como digo he hecho esos viajes en poco más de dos meses y no me han tirado no me he quedado tirado a ningún sitio o sea y mira que me han dicho que en Galicia no hay cargadores yo cargo en todos sitios en Galicia y en Madrid también he cargado en Barcelona he cargado he cargado en todos sitios o sea no he tenido problema en mi pueblo no hay cargadores es una pena pero tengo en Almaraz y tengo en Majadas que está a 30 kilómetros de mi pueblo o sea tampoco es es una excepción pero la gasolina también muchos pueblos la tienen en el pueblo en Galicia ha cambiado mucho la cosa ha cambiado mucho la cosa pero mucho mucha gente dice y llega va a llegar al sitio de carga y va a estar ocupado y no va a poder cargar cuando yo fui al viaje de Madrid caí en la cineta en Albacete creo que eran 8 o 9 no me acuerdo que ahora es Tesla y 6 de Thunder y dije vale estaba yo solo allí cargando digo ¿dónde están los coches? o sea es que también te vas dando cuenta que sí que tienes tienes donde cargar y tienes pasando el sitio así que luego puede llegar a pasar puede llegar a pasar porque alguien ha pasado estamos hablando de unas cargas rápidas de 20 minutos sí para mí no llega a pasar pero después mira siempre tienes que tener un plan B para viajar claro y si no pues te vas al plan B se está coplando a mí me pasó una cuando cuando solo había como dije había dos dos tríos nada más de 50 y fue la vez que me pasó una vez nada más y porque solo había eso solo había dos cargadores bueno dos cargadores que estaban los dos juntos claro y sin embargo ahora tenemos muchísimos más y vamos no me pasó nunca más pero vamos que yo he visto en gasolineras colas kilométricas para hacer gasolino sí eso luego no bajará el precio sí y eso de todas maneras va a pasar es decir yo por ejemplo cogéis la A6 de Madrid a Coruña la D'Aero sabes que te vas a comer un atascazo en cualquiera de las gasolineras que hay en los 150 kilómetros siguientes a Danero porque hay cuatro gasolineras y todo el mundo va a parar ahí todo el mundo que va a agrisar todo el mundo que va a Pontevedera va a parar ahí pero con el coche eléctrico también me ha pasado de llegar a una gasolinera estar ocupado y decir pues oye mira el de 22 está libre voy además a parar a comer lo pongo en el de 22 y ya tomas por saco claro pero tú no puedes poner el broquel de gasolina irte a comer y luego si eso volver a ver si se ha llenado o no se ha llenado eso sí que no yo sí es cierto que hay en viajes no he tenido nunca ningún problema ninguno ni con el Zoe ni con el C4 ni con la combo eléctrica que tuve ni con la Zafira nunca he tenido problemas tuve problemas en su día con los primeros con los ION pero estamos hablando de que cuando yo tuve el ION era el primer coche que venía eléctrico a España y que prácticamente no había ni un enchufe o sea yo llegaba a Aranjuez y llegábamos o sea Madrid a Aranjuez llegaba el coche que diciendo por favor enchúfame ya casi a 100 kilómetros ¿no? ¿100 kilómetros? claro 100 kilómetros y no metas mucha gente porque porque se iba ahí sí que tenía agobio porque luego volvías y decías necesito uno o dos o tres sitios que había en Madrid para cargar con la Zafira sí que tuve agobio yo por ejemplo con la Zafira si lo reconozco tenía un cargador embarcado de 7 kilovatios y como yo no tenía enchufe sí que tenía agobio de la he dejado aparcada y mierda que es que mañana se me ha olvidado que tengo que llevar a los niños que tengo que ir a la oficina que tengo que ir a ver a un cliente que tengo que ir a ver a no sé cuántos y entonces me planificaba el levantarme para no me voy al cargador rápido me voy 10-15 minutos y el problema es que los cargadores en la zona en la que tengo yo pues están usados o por Uber o directamente por las empresas de alquiler que directamente tengo 3 o 4 empresas de alquiler y esos coches que decíais de alquilar eléctricos los Cetron y los Tesla vamos están todos los días en esos cargadores así que mi agobio estaba en que tenía que ir a ciertas horas un poco intempestivas a cargar pero que lo podía haber solucionado teniendo un cargador en casa está claro que esa es la solución como los móviles tú vas por la noche antes de acostarte te ponen a cargar el coche a la mañana tener el depósito a medio llenar o si lo tienes ya sabéis cómo va esto y a seguir funcionando eso es lo mejor siempre como un móvil es que eso es lo que me ha cambiado la vida yo ahora no piso una gasolina yo llevo a casa lo enchufo y hasta mañana hay que dar en el contexto normal en el contexto del día a día es lo ideal no hay problema yo creo que sí hay que dejar claro que esto no es el mundo de Yupi yo cuando viajo de Asturias a Galicia si a mí me falla alguno de los del camino me cago de miedo o si llego y hay cola lo mismo porque en los que paro hay un punto de carga ¿y el plan B? 5 o 6 de Asturias a Galicia pues tengo que elegir de Asturias a Galicia no hay plan B eso es yo voy a Orense en concreto yo he estado en Berín en Berín no tengo en Berín sí entonces hay dos puntos intermedios en los que sé que hay dos cargadores en los que puedo parar en uno que hay dos Thunder y ya está si voy en verano y esos puntos de carga están llenos pues me va a suponer estar mucho más tiempo del que yo pensaba por lo tanto bueno para el día a día no pero para un viaje grande en un momento de verano semana santa en un momento que pueda haber fin de semana incluso tarde o temprano se convertirá en un problema si no hay más puntos de carga hay mucho ruido la idea es que haya más cargadores porque hay zonas de España que si es verdad que están un poco desiertas si tú te vas de aquí de Cartagena hacia Almería ni en Águila ni en Mazarrón tienes cargadores tienes que hacerlo del tirón los 200 kilómetros entonces si es verdad que hay zonas y luego hay otras zonas que están plagadas de cargadores y eso le hace falta más cargadores en esas zonas que se supone que con el BOE este año el gobierno tenía idea de tener cargadores o lo decía Europa cada 60 kilómetros un cargador y en las gasolineras también igual lo que hicieron con eso fue igualar a lo que tiene ser un principio por normativa con las gasolineras en carreteras en vías principales no puedes estar más de 60 o 60 kilómetros creo que es sin una gasolinera pues lo mismo querían hacer para los cargadores lo mismo que se cumpla y se haga bueno ya veremos yo viendo que van montando cargadores eso es verdad aquí en Cartagena ya tenemos en el centro de la ciudad en la plaza de España tenemos dos de 120 kilovatios hay uno de Endesa también de 150 entonces ya se va viendo movimiento de Tesla también han puesto unos nuevos aquí en San Pedro que falta que los pongan en marcha se va viendo movimiento de instalación de cargadores aquí en Coruña y alrededores hay 12 o incluso alguno más ahora mismo de 50 kilovatios para o sea puestos hace dos años y aún sin activar de Resol sí Resol son especiales aquí en Cartagena tenemos la refinería de Resol es cachonde y te vas a la manga tienes un cargador de Resol con el Plan Moves 2 la etiqueta del Plan Moves 2 que lo cobraron hace ya no sé de qué año será del 90 no sé de qué año será el 2000 2004 no sé qué año será eso pero tiene el Plan Moves 2 cobrado y está sin funcionar y tú le preguntas a la gasolina no esto está pagado y puedes decir venga la cometida pero si es que la gasolina de Resol donde está está funcionando tiene alimentación te va uno que hay en el centro de Cartagena también ha pagado y dos o tres que hay por Cartagena de Resol ha pagado a ese respecto debo decir que si habéis visto una entrevista reciente al CEO de Thunder él ha explicado que cada vez que proyectan poner un punto de carga el objetivo son 36 meses desde el día que dicen vamos a pedir poner un punto de carga son 36 entonces ellos normalmente lo que hacen es ponerlo en el cuando quedan 6 meses 8 meses más o menos empezar a ponerlo ahí teóricamente Repsol los ha puesto en el primer año y Repsol tiene un montón de puntos de carga puestos que este año que viene o el siguiente entrará en funcionamiento pero los puso al principio digamos y cobró la subvención como las gasolineras son suyas tiró de ponerlos todos los que pudo pero nada yo tengo uno al lado de casa a dos kilómetros está nuevecito ahí puesto lleva un año y pico y dicen que tardará otro año y pico justo los 36 meses que han dicho y realmente ellos tienen energía en la en la gasolinera pero la energía quienes tienen que darle de alta pues es Total Energies que es la distribuidora de la energía aquí no es culpa de Repsol en este caso me imagino pues será lo mismo tengo una experiencia en Resolve que me hizo mucha gracia que resulta que en Granada hay una Resolve que han quitado un han quitado un distribuidor de gasolina de gasolina y han puesto un eléctrico evidentemente apagado ¿vale? pero es curioso porque es una calle sin salida la han puesto el primero con su recuadrita de color azul ¿vale? como de vehículo eléctrico y el siguiente es para dentro es un es un surtidor o sea se ve claramente que no lo van a echar a andar porque si tú cojas un coche y lo pones a cargar ya no puede cargar es de más para el fondo ya no pueden echar gasolina me hizo un montón de gracia e incluso no sé si será hasta legal podrás ponerlo junto uno con otro me quedé sorprendido aquí en Coruña también en un par de ellas se hicieron así también está puesto justo pegado a un surtidor de gasolina si 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 vamos donde van los surtidores lo han quitado y han puesto el punto me queda loco aquí en Madrid también aquí en Madrid también los hay y como dices tú Ángel gasolineras de estas estrechitas que dices claro coloques un coche ahí o solo queda una calle además hay una muy curiosa en Doctor Esquerdo que es como se ponga a echar gasolina uno ahí has cerrado toda la gasolina exacto es decir solo vas cargando gasolina sí 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 pues yo pensé digo es que tienen claro de que no lo van a echar a andar en la vida este está encendido además un día además creo que voy a ir solo por por putearles por dar por culo ponerlo allí a cargar además en el de 22 en vez de en el rápido y a dejarlo ahí una horita pues me quedé flipando yo con pasaréis vosotros con todos estos problemas que todavía tenemos a un coche de combustión ahora mismo volvería y vendería el coche eléctrico y compraría uno de combustión no yo te respondo ahí claramente no además yo como os he dicho yo fui y volví fui y volví yo llevo un mes por un problema que de piezas para una reparación del Zoe y simplemente lo que la tarjeta está sufriendo con la gasolina ya simplemente y nunca lo he hecho por esa parte para mí me quita toda la razón la tranquilidad la comodidad de la conducción en el eléctrico la suavidad de la conducción en el eléctrico que si yo quiero darle chicha aprietas el pedal y por mucho que yo lleve un utilitario ya se me puede poner al lado el que quiera que si le quiero dar chicha le doy chicha no, no volvería es decir si tuviera ahora que elegir prefiero antes una bicicleta a volverme llevo el térmico porque necesito un vehículo para llevar a los niños y demás si no yo estaría directamente si tuviera que venderlo lo vendería y ya está no me compraría un térmico yo ese choque lo pasé en el 2010 cuando me compré la bici eléctrica casi me estalla la cabeza me monté en la bicicleta porque encima las mías son de las antiguas de las primeras que también tienen acelerador como las motos que de hecho todavía la tengo y cuando yo vi ese pequeño motorcito de 250 vatios el empuje que tenía y que le hacía todos los días a la bicicleta los menos 60 kilómetros y el coche de combustión parado estaba yo en Barcelona y lo tenía que mover el coche de vez en cuando porque ya si no se lo llevaba a la grúa ahorraba con la bicicleta eléctrica más de 100 euros todas las mías además que en combustible en aquella fecha espectacular desde ahí ya digo por aquí va el camino pues yo me pasé de gasolina eléctrico pero no en en movilidad sino en hobby porque tengo un hobby que son de radiocontrol y hace unos años pues íbamos con motores glow y motores de gasolina y ya empezaron a entrar los motores brule las baterías de litio los variadores y fue cuando yo empecé con el tema de las baterías y la diferencia de tener un avión de gasolina o un eléctrico vamos es un mundo no se te para porque los aviones se calan las bujías los problemas el coche se te mancha cuando lleva el avión en el maletero las manchas de aceite las manchas de combustible el coñazo de arrancarlo y ahora con un avión o un dron de estos es pinchar la batería y es funcionar o sea que que ahí ya empecé yo con el mundillo del tema eléctrico y el tema que según la batería vaya avanzando ya no tenemos nada ya ni una casa completamente en la que esto ya repunta la batería y tengamos batería buena se acabó yo desde luego no vuelvo o sea con el ahorro que estoy teniendo mensualmente ya os digo no vuelvo es que en 3 años he pagado el coche así de claro te lo digo claro que tú llevas un montonazo de 270.000 ¿no? exacto es que como que me he ahorrado en combustible es que he pagado el coche pero vamos no estoy exagerando nada que hay algunos que lo dicen exagerando yo no yo es que lo pagué seguro porque además con las subvenciones que nos dan a los taxistas por ejemplo no sé si en toda España es igual pero aquí en Coruña te da 6.000 euros la Junta de Galicia 4.000 el ayuntamiento y luego resta el IVA ¿ya has pensado en pillarte un coche con más autonomía o te apañas con tu coche? ¿cómo? perdona ¿si has pensado en cambiar a un coche con más autonomía o te apañas de momento todavía con tu coche? lo estoy pensando sobre todo con las bajadas de precios de algunos coches ay que se te ha visto el plumero sí porque los EMG han subido lo que han bajado es ese hotel ya claro claro es que prácticamente está el mismo precio que bueno yo pagué más barato el mío pero el precio que estaba el mío porque yo lo cogí tuve suerte que lo cogí barato una rebaja muy grande porque pagaban tenía una promoción Nissan que te pagaba 4.000 euros si entregabas un híbrido para cambiarlo por un eléctrico y claro me bajaron esos 4.000 euros y entonces me salió en 31 pero si no hubiese salido en 35 hace 3 años imagínate trayéndolo eso Javier en tu caso como taxista Tesla te vendría como anillo al dedo no solo por la eficiencia el único que le veo grande es lo de las manillas para taxi es un de verdad es una putada pero yo creo que el pasajero iría iría muy cómodo en el coche y luego tiene una eficiencia tremenda es un coche comodísimo y en ciudad es un mechero la verdad es una maravilla si yo lo probé para taxistas y nos trajeron un long range y es que aluciné porque anduve un buen rato y unos 40 minutos sin parar dándole y creo que gasté un 2 o un 3% de batería nada más es que para mí eso era vamos yo honestamente pienso que para taxistas si haces bastante urbano e interurbano te vale un standard range un Tesla en serio lo digo no 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 hombre si con 40 me apaño y me generen con 60 y aún encima más eficiente no me iría no pagaría más doblo la autonomía doblo la autonomía y con una cara más rápida aquí en Coruña tenemos tenemos dos Teslas ya hace un año y pico y los cogieron un range y yo ya de aquella lo dije no sé para qué cogeis un range porque la vida va a sacar la batería además los dos trabajan solos como yo porque si trabajas con otro compañero si lo entendería pero trabajando solos es que con un standard range te llega de sobra yo te recomiendo un Model X sí para taxi quizás mejor sí así puede estar un mes sin cargar pero el precio también es otro bueno la amortiza en 15 años tampoco es tanto no pero el taxi hay que cambiar los 10 eso es lo malo bueno aquí tenemos uno que tiene un Tesla Model S desde hace 12 años sigue funcionando sí bueno yo no sé si en todos los sitios es igual pero aquí desde luego con la nueva ley a los 10 años tenemos que cambiar el taxi o sea a los 10 años antigüedad es su primera matriculación te lo puedes comprar te obligan pero a los 10 años de hecho le pasó a un compañero que se compró un Jaguar y entró la nueva ley y tuvo que retirar el Jaguar habiéndolo usado de taxi creo que ni 2 años ¿y no hay modificación para los eléctricos? ¿que puedan estar más años que 10? por lo menos aquí no no sé si en otras comunidades se aceptan más que 10 pero aquí no y creo que en alguna comunidad sí si es un eléctrico si te dejan más de 10 años creo que incluso 2 más pero aquí no aquí da igual que sea eléctrico que gasolina que híbrido da igual tus 10 añitos y cuando cumple el coche 10 añitos de la primera matriculación hay que retirarlo Castor otra pregunta ¿y qué degradación tiene? ah sí Castor ¿qué degradación tiene? ¿tenéis vuestros coches? bueno los nuestros no que son nuevos pero los que llevan ya años ¿qué degradación tiene la batería? esa es la pregunta del millón no sé el compañero que más lleva de taxi con el IONIQ tiene un IONIQ de 38 y según él no tiene degradación ninguna no lo sé pero ahí tiene me refiero que en principio para él no nota nada también digo yo que noto eso 15 o 20 kilómetros más no le noto y los de los Tesla llevan un año tampoco le notará nada me imagino por ahora por lo menos pero el IONIQ ese de 38 engaña porque la batería esa tiene un buffer enorme no digo enorme hay un compañero en AV que tiene más de 200.000 kilómetros el coche y no tú le enganchas y efectivamente te dice que no tiene degradación si luego ves la batería realmente sí que ha sufrido degradación pero tú como usuario llevas como unos 7 kilovatios más y no no notas ninguna ninguna degradación en el grupo de Zoe tenemos un un compañero un tansista de Rumanía que lleva 400.000 kilómetros con la misma batería un Zoe de primera generación de los primeros de 40 de 210 kilómetros de autonomía y y este lleva 440.000 kilómetros sí que ha tenido que cambiar la caja de transferencia pero no sé si nos dijo la última vez que un no llegaba a un 10% en toda esa cantidad de de kilometraje vamos que no que no le ha variado que antes era 210 de autonomía según el cálculo del coche y ahora son 204 claro lo ideal en estos casos siempre yo digo que se fijan más que todo en los kilómetros que llegas y los que los que hacías y los que llegas en ese momento no que se coman tanto la olla con degradaciones y con tonterías ¿vale? ¿tú cuántos hacías antes? ¿tú qué hacías antes? 200 yo me preguntas a mí pues yo hacía 240 más o menos y yo creo que ahora andará por los 220 más o menos pero de todas maneras más o menos se cumple la misma regla yo siempre utilizo la regla de cada 20% de batería suponen unos 50 kilómetros más o menos no es exacto pero más o menos 170.000 kilómetros ¿y cuántos años? 3 años es que pero es que suena nada es que eso ¿para qué apagas mi de degradación? es que eso de todas maneras Ángel hablamos de que los eléctricos tienen degradación los térmicos también tienen hombre claro te coges un coche de hace 10 años no haces los mismos kilómetros que hacías cuando lo sacaste del concesionario y a diferencia de un coche eléctrico no va a tener la misma potencia que tuvo hace 10 años el coche eléctrico te la va a mantener la potencia pero aquí también la carbonilla y la potencia que tenía ese coche ni de coña la va a tener y además no va a hacer la misma cantidad de kilómetros porque el motor pues ya tiene sus kilometritos y ya no es tan eficiente como al principio en un taxi se nota muchísimo te lo puedo asegurar o sea que sí que empiezas a pasar de los 300.000 kilómetros baja bastante la autonomía pero bastante empieza a consumir más el coche claro y por lo tanto gastas más claro tiene más fugas por todos lados exacto se hace mucho ruido con batería LFP tiene más degradación al inicio que los otros coches bueno eso lo tenemos que ver con el paso del año ¿cuántos años tienes dicen que tú Tesla? yo tengo ahora un 3% sí pero tú has notado en kilómetros en kilómetros sí yo cuando cogí el coche tenía 436 cuando fui a España tenía 442 no los que tú hagas los que tú hagas no los que te marques los que tú hagas tú no las notas los que tú haces máximo 360 kilómetros desde que lo compraste y ahora igual no sé o sea lo veré cuando vaya a España otra vez claro es que escucha pues es que ahí es donde está el tema o sea ahí es donde te vas a dar cuenta realmente es que yo estoy harto de la que mucha gente me dice no sé qué y se come la olla y estoy en reuniones y la gente sí pero es que tengo si yo no te como la olla disfruta el coche no mira no mira esas cosas tú has ¿cuánto ha sido hace dos años? ¿200? ¿qué haces? ¿188? tío va bien la cosa olvídate si tú mides la batería y tienes cuando lo cogimos el coche tenía 60,2 kilovatios hora que cargaba el coche ahora carga 58,5 ahí hay una pérdida o sea eso con el OBD lo puedes ver perfectamente pero si eso no se discute lo que vas a dejar reducir son en kilómetros tío que es donde realmente se va a valer el consumo el consumo por kilómetro es más o menos igual o sea a ver yo veo los canales de YouTube de España que hablan de Tesla y digo joder qué consumo más bueno tiene esta gente macho yo mi consumo medio son yo no sé si es que mienten ellos o si es que se mienten a ellos mismos porque claro una cosa es lo que yo consumo durante la conducción que ahí no puedo discutir yo tengo entre 12 y 13 kilovatios hora a los 100 pero yo para mí esto no es el consumo del coche el consumo del coche es lo que yo cargo en el coche ¿vale? no lo que me dice el coche que ha gastado ¿por qué? porque tenemos la mierda del centinela que se enciende o no se enciende según como tú quieras pero hay veces que eso es interesante está encendido por lo que sea kilovatio de gasto sí bueno y 6 y 7 y 8 según y claro y lo que pierdes cuando estás cargando el coche tienes una eficiencia por ejemplo Tesla en cargador de Tesla tienes un 98% 99% de eficiencia si yo voy a un cargador de Iberdrola por ejemplo que fui a España el año pasado 74% o sea eso para mí es reírse del cliente porque o sea y pueden decir es culpa del coche ¿vale? pero será culpa del coche pero es que en Buvenea no tuve ese problema tampoco lo tuve en ¿cómo se llama? en Dessa tampoco tuve ese problema pero en Minimitrolash lo tuve o sea puede decirme la gente que es culpa del coche pero de cuatro empresas una correcta y me ha ocurrido también con EDP lo mismo para mí para mí la eficiencia es lo que el coche ha cargado ¿vale? lo que yo cargué en ese trayecto y los kilómetros que he hecho porque tú sabes si sales al 100% y vuelves a cargar al 100% sabes lo que ha gastado y entonces la media me sale a 15,9 que tampoco es mucho comparado con otros coches porque como hemos dicho una cosa que tiene bueno Tesla es la eficiencia pero claro lo que te refleja en la pantalla es lo que consume el coche caminando pero la carga el aparcamiento y todo esto y etcétera etcétera el sistema alarma está de muy bien está de maravilla cuando alguien entra en el coche o se queda dentro del coche se vuelve sordo dentro del coche y el que está afuera también se pone sordo porque te pones pero gasta energía eso el estar ahí gasta energía yo hace dos fines de semana y eso para mí tiene que ver con el consumo también hace dos fines de semana estuve conduciendo un Tesla Model Y Standard Range y me llamó la atención la manera que tiene Tesla de contabilizar el tanto por ciento los kilómetros y el consumo por cada 100 kilómetros la primera sorpresa que me llevé fue esa que yo no lo sabía y es que consumía tanto el servicio centinela que está fantástico por cierto porque la información que te da es una maravilla pero digamos que tú en mi coche en el Kia cuando lo cargo al tope me da una autonomía que varía de acuerdo con mi última conducción creo que os pasa prácticamente a todos o sea que dependiendo de cómo habéis conducido si habéis hecho mucho casco urbano os da mucha autonomía si habéis hecho autopista os da poca como autármico tú me desla lo cargas al 100% y te das siempre la misma autonomía en mi caso tenía un poco de degradación el coche daba 418 lo llevé hasta el 4% lo cargué al tope 418 no me hizo 418 ni de coña no entiendo por qué lo puso y entonces claro luego me dio un consumo de un 15 de un 14,9 en un contexto en el que yo con mi Kia hubiera hecho seguro más de un 20 y yo dije hostia es impresionante es que tu Kia es muy gastón pues al final hice los cálculos y no cuadraban o sea si yo hubiera hecho un consumo de un 15 a los 100 en una batería de 60 tendría que haber hecho 400 kilómetros y yo hice 320 entonces tengo que estudiarlo porque no entendí quizás tú me puedas ayudar porque te he visto el otro día un vídeo Castor sobre el consumo del tuyo qué quiere decir ese 15% o sea esos 15 kilovatios cada 100 kilómetros 15 kilovatios ahora por 100 qué quieren decir yo no hice 400 kilómetros ¿cómo lo entiendes tú? y es que lo que y perdona Castor que te adelante eso es al final como un coche térmico cuando en el coche térmico ponía que es que va con yo me acuerdo de mi antiguo Octavia es que va consumiendo 4 litros a los 100 pero en el semáforo no me dice cuánto está consumiendo el instantáneo el instantáneo te pone infinito claro en el que yo tenía que era del 98 no ponía para no asustarte en el Renault Coleus que tuve te ponía 30 litros a los 100 el instantáneo pero pero es eso es decir es un poco lo que decía Castor yo echaba 50 litros pues cuántos kilómetros hacía con 50 litros yo he hecho 50 kilovatios pues cuántos kilómetros hago con 50 kilovatios y ahí si sacas si sacas un poco las medias yo por ejemplo el Zoe sí que es muy tiquismiquis porque es un coche muy tiquismiquis sí que acierta mucho con la es decir si te dice que va a hacer 300 kilómetros te va a hacer 300 kilómetros más o menos salvo que tú le engañes y le borres los datos previos que haya tenido claro el consumo medio claro no pero a pesar de que tú le borres el consumo medio él no te va a dar tú si te montáis en un Zoe y borráis el consumo medio no te va a dar por ejemplo en el mío se supone que te tiene que poner 390 kilómetros no te va a dar menos te da menos te da menos sí para eso tienes que resetear realmente todo correcto simplemente el Zoe lo que hace es tener en cuenta oye que tú has metido 50 kilovatios y estás parado y tienes el aire acondicionado está funcionando y tienes el freno y tienes el inversor que está funcionando todo el rato mientras que el motor esté arrancado y un inversor mínimo se lleva el más eficiente se lleva un kilovatio en cualquiera de los coches o sea al final quizás está lloviendo está con la Olimpia si no te va a dar la luz a puerta la radio que son muchas cosas todo pero está comentando está comentando un usuario Fernando Gómez dice que los 418 que marca el SR que es lo normal en un ciclo EPA y que mi coche no tenía degradación puede ser perfectamente porque era un coche nuevo debía tener 8000 kilómetros entonces dice que en la pantalla te pone los kilovatios hora que has metido si lo divides entre los kilómetros está el consumo real ese es el problema a mí no me salió el consumo real así y me salió un consumo real que no cuadraba con el informe de la pantalla que es lo que quiero decir porque los coches son mentirosos la mayoría de la gente lo mira o sea normalmente tienes la aplicación de energía en la aplicación de energía hace un cálculo cada 50 kilómetros cada 25 kilómetros cada 10 kilómetros ese es un cálculo más preciso de lo que puedes hacer con el coche te va cambiando cada 50 kilómetros y hay un promedio instantáneo y un promedio a los 50 kilómetros y ese es el que tienes que fiar para ver el consumo lo que marca arriba es una por eso dicen que mire solamente el por ciento y no los kilómetros los kilómetros es un algoritmo que tiene que ver con el ciclo EPA como ha dicho Fernando Gómez y tiene que ver con el consumo medio del coche o sea de lo que tienes en total no el que tienes en ese trayecto en total del general correcto hasta el día que estás en el coche pero en el MG4 igual los 300.000 kilómetros le da igual te va a hacer siempre con esa media pero en el MG4 ocurre así en el MG4 se corresponde el tanto por ciento con lo que es la capacidad de esa batería o con el consumo medio no con la batería el consumo a mí por ejemplo en buenas condiciones cuando tú lo reseteas te marca 457 en el Luxury pero si yo conduzco muy eficiente y conduzco por ciudad y no hago trayectos a mucha velocidad he llegado a verlo a 509 kilómetros marcándome la estimación y luego me voy de viaje a Madrid y vuelvo y me marca 350 o sea es la diferencia pero eso me ocurre a mí pero en el Tesla no pero eso está bien pero eso está bien te da siempre esa capacidad de los 418 es cierto que de repente pues cuando llevas 200 kilómetros o 150 o los que sea pum te mete un viaje y te dice ahora te quedan 50 menos pero te ha tenido te ha estado mintiendo un rato durante el camino y me ha llamado la atención mintiendo mintiendo entre comillas que se me entienda lo que quiero decir no lo digo como crítica digo que es otra manera distinta de darle información que me chocó bajo bajo no para Tesla tienes que mirar la app de energía y ya está porque si te pone el y si vas por ejemplo digamos que vas 10 kilómetros cuesta abajo ¿no? y estás haciendo un consumo de 70 80 vatios solo a los 100 kilómetros o sea nada 7 kilovatios 8 kilovatios de repente te pone que puedas hacer 1000 kilómetros con esa batería pero claro la probabilidad de que sigas cuesta abajo es muy pequeña porque vas a subir una cuesta arriba y cambia otra vez pero con esa aplicación de energía sí puedes calcular perfectamente lo que te queda y además tienes una predicción de energía de trayecto y nominal la nominal se acerca mucho a lo que pone arriba en el coche normalmente pero la de trayecto va cambiándose prácticamente cada segundo y esa es la aplicación que en teoría tienes que utilizar y está muy bien porque miente menos que lo que mentía antes lo que pasa es que hacen el fallo de siempre la aplicación de energía tiene una aplicación de energía para cuando estás rodando con el coche y tienes una aplicación de energía para cuando el coche está aparcado entonces no lo sumas o sea no lo ves o sea no hay una visualidad una visualización de todo el mundo o sea que tienes que hacer como siempre tienes que coger el cálculo en tu cabeza y hacerlo a lo que voy es que si a mí me dio un 14,9 ahí faltaba por ejemplo el servicio centinela es que el 14,9 que te pone el coche es lo que estás conduciendo la rodación de las ruedas el consumo del motor no cuando estás aparcado eso lo tienes separado al final te tienes que fijar en el porcentaje de batería el otro día hice un experimento bajando un puerto puse el parcial a cero y cuando bajé el puerto me marcaba menos 10 kilovatios negativos de regeneración y claro el kilómetro yo creo que era cada 30 segundos cada minuto el kilometraje total me iba subiendo claro porque me estaba regenerando no estaba consumiendo estaba a menos 10 kilovatios de consumo negativo una pregunta para todos vosotros alguno normalmente y a lo mejor es que yo no no sé si estoy más tarado o menos tarado en vuestros térmicos teníais la pantallita de autonomía o directamente cuando veíais la aguja abajo y se encendía el piloto y vais a la gasolinera en mi Prius sí porque era híbrido enchufable y en los otros Prius también además te hacían te regalaban hojitas cada vez que regenerabas bastante te hacían hojitas como que eras más ecológico bueno es que el chip cambia realmente tú cuando tienes un coche de gasolina o diésel sales de casa y yo no sé ni el combustible que tiene no te fijas sé que voy a encontrar una gasolinera seguro es distinto no tenía que estar tan pendiente ahora también nos excepcionamos un poco pero bueno ese chip es totalmente distinto ahora hay que planificar siempre pensar voy a salir de casa si el viaje es largo tengo que tener autonomía suficiente y antes no lo pensabas tú coges el coche y ves que va abajo pues paras en una gasolinera y ya está ¿cuánta gente hay que irse por aquí tú cuánto gastas yo gasto 20 euros bueno 20 euros cuánto gastas tu coche no lo sé yo le echo 20 euros y cuando se acabe le echo más exacto sí sí y nosotros vamos mirando el vatio nosotros con el eléctrico vamos mirando el vatio así es yo lo he programado esta noche a las encender a la una y lo tengo programado que se caiga el 80% por el tema de proteger la batería y con eso tiro me sobra para hacer mañana siguiente y siguiente o sea que no tengo problema muy bien oye yo perdonar yo por ejemplo tengo que retirarme yo te diría yo te diría son las 12 y el único el único mensaje que quiero dejar bueno primero placer hablar con todos vosotros quiero dejar un mensaje para todos los que nos siguieron las gracias darles las gracias que si es cierto que nosotros hablamos todas las verdades porque ya una vez lo tienes pierdes toda esa ansiedad y demás pero creo que requiere una curva de aprendizaje hay que aprender un poquitito antes ponerse las pilas las aplicaciones que hay que utilizar que es corriente continua que es corriente alterna hay una curva de aprendizaje realmente que no hace falta con un coche de gasolina y que si hay que tenerla que no es todo un mundo de yuppie me refiero hay que conocer el coche que tienes y llegar a los límites de tus coches yo siempre recomiendo lo mismo tienes que coger tu coche conocerlo 100% y se te quitará todo el susto que tienes abrir los ojos que es lo que me pasó a mí cuando yo empecé con el plugin y me abrí la primera aplicación y dije madre mía pero si hay un montón de puntos de carga y yo pensando claro yo pensando en comprar un coche eléctrico digo ¿cómo me lo traigo de Madrid? ¿me lo traigo una grúa? ¿cómo lo hago? porque no tenía desconocimiento total de que había puntos de carga por la carretera no, está claro que hay que conocer tu coche yo por ejemplo un viaje y después también depende mucho el perfil de la ruta porque muchas veces no tiene nada que ver el ir con el volver porque yo por ejemplo cuando voy al aeropuerto de Santiago gasto un 40% de batería cuando vengo del aeropuerto de Santiago para Coruña me sobra un 20% o sea normalmente un 15% por ahí claro claro pues nada es un dato importantísimo en los coches eléctricos la verdad el tema de subir y bajar que te dé la información de la montaña pero sale mejor ir por rutas con puertos de montaña de por medio que por llano eso ya te lo digo yo al final hemos estado dos horas hablando y fíjate si hay temas por lo que habláis y preguntas por la gente también que nos haga yo creo que si queréis otro día repetimos lo mejor es dejarlo para otro día repetimos porque ya a la hora que tenemos que trabajar yo cuando queráis repetimos y respondemos a la pregunta de la gente y las curiosidades bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí cuando queráis otro día otro mes mejor para preparar un poquito más y a la gente que estáis viendo los vídeos y los que vais a verlo después suscribiros a los canales dar like a los vídeos comentar si ya queda alguna pregunta yo creo que hemos hablado todos muy sinceros desde nuestro punto de vista sin querer a nadie venderle un coche eléctrico porque al fin y al cabo yo soy de las personas que piensan que lo mejor es comprarse lo que te gusta y luego si además puedes aportar algo por el medio ambiente pues mejor pero vamos que tampoco yo no me lo compré por el medio ambiente me lo compré porque ya quería un eléctrico o sea y ya está porque como dijo Emilio desde que somos bien pequeñitos unos nos concienciaban y otros ya estábamos concienciados de que teníamos que proteger el planeta y muchísimas gracias buenas noches y cuando queráis sobre todo que compartan mucho el vídeo que compartan que compartan nos vemos a la próxima buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.